He pintado en un cuaderno, con torpeza tu retrato Y se burla el muy idiota, si le digo que te amo He perdido la cabeza, y no se si voy o vengo Las estrellas me hacen guiños, pero guardame el secreto Te he buscado en cada calle, y te encuentro en los espejos Solo pido que me abraces, pero guardame el secreto Guárdame el secreto, de este amor absurdo De estas caras locas, de entrar en tu mundo Guárdame el secreto, de que el enemigo De pensar que un día, soñarás conmigo Te he buscado en cada calle, y te encuentro en los espejos Solo pido que me abraces, guardame el secreto Guárdame el secreto, de este amor absurdo De estas caras locas, de entrar en tu mundo Guárdame el secreto, cuando veas conmigo De pensar que un día Soñarás Te olvidar